Intro Hola que tal de nuevo amigos de AndroidSys Bienvenidos a vuestra casa Bienvenidos a AndroidSys El blog donde queremos siempre Compartir las mejores aplicaciones Para Android En este caso soy Francisco Ruiz Y hoy os quiero traer una sensacional Aplicación para Android Que nos va a permitir Aplicar un filtro a nuestro terminal Que va a proteger nuestra vista E incluso va a favorecer el sueño Si entramos a la aplicación Se llama Twilife Y si entramos a la descripción de la aplicación Vais a ver como es una aplicación muy a tener en cuenta Ya empezamos a leer Y nos dice ¿Está teniendo problemas al querer dormir? ¿Se ponen sus niños hiperactivos cuando juegan con la tablet Antes de ir a la cama? ¿Está usando su smartphone notable tarde en la noche? Twilife puede ser la solución Nos dice que investigaciones recientes Sugieren que la exposición a la luz azul Antes de dormir Puede distorsionar su ritmo natural Un ritmo que se llama circadiano Y causar incapacidad para coincidir el sueño La causa es debido a un fotoreceptor en nuestros ojos Llamado melanopsina Este receptor es sensible a una banda estrecha de la luz azul En el rango 460-480 El cual puede suprimir la producción de melatonina Una hormona responsable de los ciclos saludables Al dormir, despertar Bien, para dejarnos de rollo Vamos a instalar la aplicación una vez abierta Lo que va a hacer esta aplicación Es que se va a adecuar a la puesta del sol Y amanecer de nuestra zona horaria ¿Qué quiere decir esto? Que activando la aplicación Cuando llegue la puesta del sol Que la luz empieza a ser más O sea, cuando empieza a oscurecer La aplicación se va a activar por sí sola Según los perfiles que hayamos configurado Y se nos va a poner un filtro Que como veis aquí Lo voy a activar ahora mismo Ahora está activado ¿Vale? Pero está en plan Activado para que cuando llegue la puesta del sol Se nos empieza a aplicar el filtro Un filtro que se va a aplicar de manera gradual O sea, conforme más se vaya anocheciendo Más se notará el filtro Para proteger a nuestros ojos Bien, lo voy a poner siempre para que lo veáis Y como veis el filtro Lo podemos modificar Tanto en el color de la temperatura Como en la intensidad máxima Y la atenuación de la pantalla Como veis Con esta barrita Le podemos dar el color al filtro Según queramos Siempre nos va a proteger los ojos De la luz azul Esa que dicen Que nos impide Coinciliar el sueño A personas que tienen problemas Y bueno Yo lo tengo más o menos en este nivel La intensidad máxima Como veis También podéis darle un color Más rojizo O menos rojizo Y bueno Yo normalmente lo tengo Más o menos en este nivel Y la atenuación de la pantalla Que esto es el brillo máximo Podemos incluso Disminuir el brillo De por sí del terminal Yo más o menos siempre lo tengo En este nivel Y como siempre Lo podemos poner O sea como siempre Como os he dicho Lo podemos poner Adecuado A la puesta de sol Si le damos aquí Ahora veis Se ha desactivado Hasta que no llegara La puesta de sol No se activaría De manera automática O lo podemos poner Según la alarma También Para que os hagáis a la idea Una vez esto está activado Se nos va a quedar aquí En la barra de notificaciones Y Vamos a salirnos de la aplicación Para que lo veáis Se nos va a quedar habilitado En la barra de notificaciones Y simplemente clicando Vamos a poder entrar En la aplicación Como veis En esta ventana flotante Donde vamos a darle Podemos darle Más intensidad máxima O más atornación De la pantalla Y podemos hacer Una pausa Por ejemplo Ya se nos ha activado En la puesta de sol Pero queremos hacer algo Que nos impide Hacerlo con normalidad Simplemente Le daríamos a pausa Y ya estaría en pausa Ya se pondría de nuevo bien Y dándole al play Lo volvemos a tener activado Ya os digo Que esta es una aplicación Que a mi nunca Me han hecho gracia Los filtros Para las pantallas De nuestro Android Pero bueno Ya empiezo a ver Que es necesario Porque la protección De nuestros ojos No tiene precio Yo lo tengo instalado En mi terminal Y como suelo irme A dormir Observando las últimas noticias Y buscando cosas Para contaros a vosotros Pues me está viniendo Muy bien Sobre todo Para coinciliar Mejor el sueño A su vez También se lo he instalado A la tablet de mi crío Porque creo Que es conveniente Que ya desde pequeñito Pues vayamos protegiendo La vista De nuestros seres queridos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!